Lo que venimos a hacer hoy es contrastar los proyectos, es de contrastar esta propuesta que nos están haciendo de militarizar al país. Esto no es militarización. ¿Por qué están cambiando la narrativa ustedes? Pues porque se viene una coyuntura electoral muy importante y lo tienen que hacer, porque no hay de dónde agarrarse. Esta Guardia Nacional no es militarizar a nuestro país, es entender en las circunstancias y el grave problema en el que tenemos. Debatimos una reforma constitucional que reforma justo la del 2019, porque creemos en la necesidad de fortalecer a la Guardia Nacional y en la necesidad de colaborar con las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Mandar al Ejército a las calles, ya vimos que no funciona. Aquí ya se han cansado de mencionar a Calderón, sacó al Ejército a las calles. ¿Y qué pasó? De no existir esta reforma constitucional, las Fuerzas Armadas se retirarían el 27 de marzo de 2024. Esto es meses antes de celebrar la jornada electoral, donde se va a definir la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno. Si estamos viviendo el sexenio más inseguro de nuestra historia moderna, este gobierno pretende insistir en más de la misma estrategia que evidentemente ha sido un rotundo fracaso. Sabemos que recobrar la paz está tomando tiempo, sí, no nos engañamos, pero tenemos altura de miras y por ello, sin mezquindad, vamos a aprobar esta reforma constitucional para que el siguiente gobierno, sea de quien sea, disponga de las mismas posibilidades frente a la tarea de seguridad. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta relativa al proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional. Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, la Legislatura de la No Discriminación.